Así es, y moradores sobre el túnel de la cañada del Diablo, debajo de la calle Real en el sector Villaduarte, temen que sus casas se derrumben, ya que sus muros sufrieron daños durante los aguaceros de noviembre. Sandy Cuevas con la historia. El deterioro de la cañada se ha convertido en una amenaza para cientos de familias que habitan sus alrededores. Y la gente, inválido, ahí hay una señora inválida, que tuvieron que los muchachos, los que están en el juqueo y la cosa. Y ese señor fue que nos ayudaron. A recordar que sus casas quedaron anegadas por las lluvias del 18 de noviembre y perdieron todos sus aguares. Otros comunitarios consideran que las autoridades deben buscar la forma de desalojarlos del lugar. Nosotros los que vivimos en esta parte de la cañada, corremos el riesgo de que quizás hoy no vean por la prensa, pero quizás mañana no nos vean, porque el agua a cualquier momento de esto nos va a arrastrar a todos. Debido a que el túnel de la cañada del Diablo debajo de la calle Real en el sector Villadualte en Santo Domingo Oeste, también ha sufrido daños, exigen su intervención. Cuando el puentecito seco se caiga, es que lo van a arreglar. Como forma de evitar que los comunitarios no lancen la basura debajo del puente, exigen al ayuntamiento de Santo Domingo Oeste enviar el camión con más frecuencia. La cañada tiene casi un kilómetro y recoge aguas pluviales y residuales hasta el Hospital Darío Contreras, en Sancho, Sama, Almarroza, Magiteria, Simónico y otras zonas. Sandy Cuevas en Noticias S.N. Con neumáticos encendidos, residentes en Rancho Arriba, en San José de Ocoa, bloquearon el tránsito por una carretera en demanda de la construcción de sus caminos vecinales. Indicaron que desde que llueve un río crece y se quedan totalmente incomunicados. En este momento nosotros, como estudiantes, nos encontramos incomunicados que no podemos recibir nuestra educación por motivos del puente. Ahora mismo mira cómo tenemos el río. Entonces, queremos a ver si nos hacen algo aquí. Vamos a hacer la próxima huelga a nivel general y con medida más drástica. Señalaron que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades acudan en su auxilio.